Bien, muchas gracias. Comenzamos entonces. Buenas tardes, bienvenidos. Este es el panel sobre privacidad en el DNS que organizamos en LACNIC. Como ustedes saben, el DNS es uno de los sistemas esenciales para el funcionamiento y la operación de Internet, pero al mismo tiempo concentra mucha información de los usuarios y de las redes en particular, con lo cual lo hace altamente transparente la navegación de las personas, de los usuarios, y esto obviamente puede tener implicaciones de privacidad. Por ahí decía Nico Hyponen, un experto en seguridad, que somos los usuarios estúpidamente honestos cuando hacemos preguntas a los buscadores. Bueno, yo creo que después de los buscadores, el otro elemento que concentra mucha de esa información de lo que buscamos y hacemos en Internet es el DNS, con lo cual se han generado todos estos bloques sobre el DNS, sobre Internet, para otorgar un poco de privacidad a la navegación. Sin embargo, no todo es color de rosa, no todo es miel sobre juelas con estos mecanismos de privacidad. Hay aspectos positivos y hay aspectos no tan positivos. Para eso tenemos este panel, tenemos extraordinarios panelistas que nos platicarán al respecto y aprovecho además para agradecerles que hayan aceptado participar en este ejercicio. Primero que nada, es Christine Hoopers, General Manager del CERPR, Hugo Salgado, de Investigación y Desarrollo de NIC Chile, y Nicolás Antoniello, Regional Technical Engagement Manager de ICANN y por supuesto, Carlos Martínez, CTO de LACNIC. Y para moderar esta sesión, los dejo a Miguel Ignacio Nacho Estrada, nuestro gerente de Relacionamiento Estratégico para esta sesión. Adelante, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Oscar por la bienvenida. Bienvenidos a todos, gracias por participar. Bueno, ya les comentaba Oscar, el DNS, que es este sistema de nomenclatura jerárquica que nos permite a los usuarios traducir las direcciones IP en nombras recordables y reconocibles, tiene esta característica cuyas consultas son transmitidas en texto plano y de alguna manera podrían exponer información sobre la actividad online de un usuario y en consecuencia tal vez aspectos de su vida privada que él no quisiera que se conozcan. Hay algunos estándares como DNS over TLS o DOT o DNS over HTTPS, DOH, ya estándares y otros en desarrollo que mediante la encriptación proponen de alguna forma darles a estas consultas mayor seguridad y privacidad. En este webinar lo que pretendemos es analizar esas características, o sea, las características de estas propuestas, los pros y los contras de cada una, para ver qué nos tiene, cuál es el estado de las cosas en este sentido y entre nosotros ver qué nos parece mejor y qué no tanto tal vez. Entonces vamos a arrancar con una pregunta para Cristin, bienvenidos a todos, para Cristin Hoppers. Cristin, las consultas DNS, como decíamos, son transmitidas en texto plano y pueden revelar no solamente el sitio web que visita un suscriptor, sino también datos sobre los servicios que brindan ciertos dominios, ¿no? ¿Vos considerás que esto es riesgoso para el usuario final? Y en caso de que sí lo sea, ¿por qué lo considerás? Gracias, buenas tardes a todos. Es un gran honor estar acá en el webinar de la ACNIC. Este es un tema del que hablamos siempre, del riesgo. Tenemos que pensar mucho qué tipo de riesgo y para quién y cómo es ese riesgo. Yo creo que el riesgo, en el caso de las consultas de DNS, depende de varios factores. Vamos a decir, yo usuario, ¿dónde estoy? Estoy en mi domicilio, estoy en un café, estoy en una conferencia, estoy en un hotel, en otro país. ¿Quién es mi proveedor de acceso? ¿Quién me está dando acceso a Internet? Y todo esto nos empieza a dar la noción de, bueno, en quién confío más y qué tipo de información le estoy enviando a quien me está brindando acceso. Porque yo creo que algo que tenemos que considerar es que siempre alguien, alguna entidad en Internet, va a saber qué es lo que estoy buscando y a dónde quiero llegar y va a tener que darme una respuesta. Entonces, yo creo que hay decisiones que a veces las puede tomar el usuario, otras veces no las puede tomar. Algunas tecnologías imponen soluciones o soluciones al usuario sin que él sepa que se le está imponiendo esa solución de privacidad, esa supuesta solución. Y a veces es simplemente una query DNS buscando por medio de un mail exchange o un registro de CPF que me dice que estoy queriendo enviar un email a una institución determinada. A veces las cosas no son tan sencillas como los ejemplos comunes y corrientes. Por ejemplo, estoy consultando un consultorio médico, estoy haciendo una búsqueda, hago la consulta o los registros de DNS no tan conocidos a través de ellos. Quiero ver si hay un fingerprint de SSH, de aquel servidor. Y eso ya me va a permitir ver qué tipo de relación tengo con la red que está del otro lado, que puede o no ser un problema sensible para el usuario. Yo creo que en el fondo también hay otros aspectos más sutiles, como el propio hecho de utilizar un dispositivo y que el dispositivo esté utilizando la configuración estándar. Vamos a decir, o por defecto, si estoy usando un dispositivo que llega a un pool de STP, que puede revelar si yo uso un Apple o un Android o que soy de determinado país, porque en mi sistema tengo un DNS determinado. Pero creo que es un riesgo que también está del otro lado. Si empezamos a concentrar o a tener algún servicio de protocolo implementado de alguna manera, donde hay actores teniendo acceso a consultas excesivas que ellos no tendrían, presentaría otro riesgo para el usuario. Y creo que lo más importante en esta discusión de si yo elegí la privacidad perfecta o no perfecta, es dar una lección al usuario para ver qué privacidad que desee el usuario. ¿Qué es lo que es más importante para el usuario? Para algunas personas, más que proteger la consulta, es tener la seguridad de que vino del resolver que quiero consultar y que la respuesta es correcta. O sea, que DNSSEC sería mucho más importante o entonces cualquier tecnología que quiera darle privacidad también tendría que darle integridad. Tendría que darme una integridad de que nadie en la mitad del camino hizo una alteración. Entonces, en el fondo de esta discusión siempre es muy importante saber quién es mi resolver. La mayoría de los protocolos que intentan resolver el tema de privacidad, salvo la amenización de QNAMES y lo que no es necesariamente un protocolo nuevo, está con un documento de Internet Manager Conference, donde dice que está protegiendo el Structure Recursive. O sea, está protegiendo desde mi browser. Entonces, la discusión es que todo lo que yo hago es desde mi navegador, pero no lo es. Tenemos Internet, que es mucho más que mi navegador y yo accediendo a un sitio. Y poder elegir quién es ese recursive es muy importante para ver, bueno, ahí es donde yo estoy confiando, porque el protocolo, de hecho, me está protegiendo de esta conversación hasta que llega al punto final. Esto porque no es menor, porque muchos ataques ocurren exactamente en la mitad del camino. Es alguien que está logrando ingresar a la sala donde estoy o parte de lo que yo estoy, a lo que yo estoy accediendo. Pero esta cuestión de riesgo, las consultas tienen un cierto riesgo, pero debemos pensar si las soluciones propuestas no traerán otro riesgo, porque todas lo traen. Y si ese riesgo es mayor o menor, eso va a depender de cada persona, de cada situación y exactamente de lo que es más importante para el usuario. Entonces, el riesgo puede aumentar o reducirse dependiendo de la comprensión de la persona que utiliza la tecnología sobre lo que está en riesgo. Y creo que sería muy importante la elección de qué tipo de tecnología yo quisiera tener para minimizar un riesgo que a veces ni siquiera sé que tengo. Entonces, como todo, la respuesta es un depende. Y sí, hay algunos riesgos de DNS, pero creo que toda la tecnología que está llegando tiene sus complejidades, tiene otros riesgos, riesgos para la resiliencia. Empezamos a concentrar los queries en un lugar único y ese lugar único va a tener un problema. Vamos a encontrar otros problemas en Internet. Pero era solo un comentario inicial sobre este tema de riesgo. Y creo que siempre hay un riesgo y siempre tenemos que sopesar ese riesgo para cada uno dependiendo de dónde está, qué está haciendo el Internet, qué información está intentando obtener. Muchas gracias. Muy interesante el no hablar directamente de la tecnología, sino ver también qué está buscando la persona en esto de saber en quién estoy confiando, saber quién es mi resolver. Tomo eso en especial. Les tengo una pregunta para todos ahora. Sabemos que hay varios protocolos, algunos ya protocolos y otras ideas en desarrollo, desarrollo, desarrollo incipiente. Y les quería preguntar a todos si tienen uno preferido y de ser así, ¿cuál sería y por qué? Así que vamos a empezar, para no hacer hablar tanto a Cristín, vamos a empezar por Nico, Nicolás Antoniello. Muchas gracias, Nacho. Y bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde estén y cuándo estén viendo este video. Esa es una pregunta un poco tramposa, diría yo. A ver, mi respuesta sería, no, no tengo ninguno preferido, pero sí puedo decir por qué no tengo ninguno preferido, digamos. Es un poco como mencionaba Cristín hoy, ¿no? Yo siempre veo la privacidad como algo muy lejos de ser objetivo, digamos. Es más un tema subjetivo, como decía Cristín. Depende de qué va a priorizar cada uno. La privacidad para mí no es lo mismo que la privacidad para ninguno de los del resto de este panel, por ejemplo, ¿no? Aunque todos compartamos ciertos conocimientos o ciertos usos de internet o lo que sea, la privacidad no va a ser igual percibida para todos. Entonces, ¿qué es lo que voy a priorizar yo? Como decía Cristín, eso va, de alguna manera, a definir qué características o qué protocolos, en el caso de protocolos, me gustaría tener operando justamente para fortalecer eso que yo priorizo. Ahora, ¿por qué yo no tengo ninguno preferido? Bueno, en general, todos estos protocolos que, por lo menos los que hemos mencionado hasta ahora y los otros a los que Nacho se refirió, no actúan todos en el mismo lado, digamos. No es que son uno u el otro, ¿no? A excepción, tal vez, de DOH o DOT, que, bueno, es una elección, sí, en ese caso, sí, sería uno u otro, digamos, pero, bueno, estamos hablando más o menos del mismo tipo de servicio, digamos, solamente que de dos sabores distintos. Pero los protocolos diferentes de los que hablamos operan en distintas partes de todo el ecosistema del DNS, digamos, ¿no? Entonces, son complementarios. Ese sería mi primer comentario y respuesta. Por eso es que no tengo ninguno preferido. Y después, bueno, de nuevo, dependerá de qué es lo que yo priorizo, cuáles sí me gustaría ver y cuáles no. Y también, desde un punto de vista técnico, hay algunos que, de repente, sí, ahí ya entra un poco la subjetividad también personal de cada uno. Pero, bueno, si también, como decía Cristín, si lo que perseguimos es no concentrar y tener una Internet distribuida, en este caso, un servicio de nombre de dominio distribuido, tanto a nivel de autoritativos, que obviamente, por definición o por su naturaleza, está distribuido, como a nivel de recursivos. Entonces, bueno, hay los protocolos que, de alguna manera, tiendan, no por el protocolo en sí, sino por la implementación. Después podemos hablar un poco de eso, de separar el protocolo de la implementación. Los protocolos que tiendan a cierto tipo de concentraciones, bueno, en mi caso, serían también menos preferidos que los que tiendan a diversificar. Gracias, Nico. Muy interesante el tema de la subjetividad, ¿no? Versus objetividad en la búsqueda de la privacidad. ¿Hugo? ¿Algún protocolo preferido? No te escuchamos, Hugo. No te escuchamos, Hugo. Audio, ahí sí. Ahora sí, perfecto. Perdón, ahí. Más que un preferido, tengo uno que no lo usaría nunca, pero, bueno, si vamos a hablar de preferido, yo creo que, si nos vamos al punto más técnico, claramente, yo creo que D.O.T. es lo que yo recomiendo usar ahora, DNS sobre TLS. Pero me parece que la solución futura del D.O.Q., DNS sobre Quick, es lo que va a tener muchas más ventajas en el futuro. Ahora no está listo, están las primeras pruebas de prototipos, pero si pudiera dar una receta, diría ahora D.O.T. y en el futuro D.O.Q. estar atento a eso. DNS sobre HTTPS tiene una serie de problemas, partiendo de que, si hablamos de forma más pura, el HTTP no es un protocolo de transporte, precisamente. Y, además, tenemos el problema de que hay ciertas implementaciones, que tal como hablaba Nico, que causan problemas. Y la misma definición del protocolo D.O.H. tiene un capítulo gigantesco, uno de los más largos que he leído, en un IRFC de ETF, hablando de problemas de privacidad que pudieran ocasionar. Entonces, justamente, un protocolo que intenta mejorar la privacidad puede causar muchos más problemas de los que está solucionando. Entonces, más que tener uno elegido, yo diría que D.O.H. ojalá evitarlo. Eso. Gracias, Hugo. Carlos. Bueno, yo me voy a plegar un poco al juego que vos propones, Nacho, y sí voy a agarrar un protocolo preferido. Pero comparto las observaciones de Nico. Y ahí voy a estar de acuerdo con Hugo. Creo que, en realidad, el protocolo que más limpiamente se adapta a lo que es la arquitectura de Internet es D.O.T. D.O.T. cumple con todos los principios de diseño que debería, que obedecen los protocolos en general. Y seguiría, de hecho, es una, si se quiere, es, siguen los mismos pasos que siguieron todos los demás protocolos que nacieron como protocolos de texto plano y fueron recibiendo capas de encriptación. Mismo HTTP, que después tuvo su capa con TLS, primero con SSL, después con TLS. Los que quieran, los que se quieren, IMAP, POP, FTP, todos esos protocolos siguieron ese camino. Nacieron como protocolos de texto plano cuando no les hacía falta o no se percibía la necesidad de contar con encriptación. Y después la recibieron a través de una arquitectura de seguridad que es la, que en sí está probada en sí misma. Digamos, es una capa de seguridad que tiene su propio desarrollo, sus propias, de alguna manera, virtudes. Y que está, digamos, analizada continuamente por expertos en el tema. DOH, si bien también usa TLS a través de HTTP, a mí me genera, también me genera una serie de conflictos bastante importantes. Porque me hace mucho ruido esa mezcla de cosas. Lo que dice Hugo es muy cierto. Es muy curioso de que un protocolo que fue diseñado, supuestamente, con la promesa de resguardar la privacidad, tiene un capítulo gigantesco de posibles riesgos de privacidad que introduce, lo cual es bastante curioso. Dicho esto, sí tengo una observación que se une con cosas que comentó Cristín al principio. Y tiene que ver con que, es cierto que no todos los escenarios son iguales. Si bien DOT yo creo que obedece a lo que es el desarrollo histórico de Internet, y se pega bien al trabajo que se hace en otros protocolos, es cierto que DOH puede tener algunas situaciones, pueden haber situaciones donde DOH sea una aproximación interesante. Es decir, en entornos donde hay actores que agresivamente filtran tráfico, es posible que sea más interesante o sea interesante tener a DOH como una herramienta. Y acá quiero hacer un comentario que, bueno, los que me han escuchado hablar de este tema, les va a resultar repetido, pero si bien yo prefiero DOT, por las razones que acabo de comentar, mi principal problema con DOH no es tanto la tecnología, sino con la aproximación, que se hizo hacia ella desde determinados sectores. En particular, uno de los aspectos más preocupantes para mí del despliegue inicial de DOH fue el mover las consultas de DNS del sistema operativo hacia las aplicaciones. ¿Por qué? Porque en DOH es muy fácil hacer eso. En definitiva, si uno ya tiene un browser programado que ya sabe hablar a HTTP, agregarle que haga la consulta de DNS es trivial, prácticamente. Pero eso yo creo que es muy malo. Incluso desde el punto de vista de privacidad, tiene muchos aspectos negativos, en el cual el usuario deja de tener, en cierto sentido, el control sobre quién hace su consulta de DNS, y deja de tener, sobre todo, una relación de confianza establecida claramente con alguien. Que era una de las cosas que mencionó Cristín también al principio. Cuando uno sabe quién es su resolver, uno puede evaluar el riesgo que ese resolver representa o no. Ahora, cuando las 15, 20, 30, 100 aplicaciones que estoy corriendo en mi teléfono o en mi laptop, cada una hace sus consultas de DNS como mejor le parece, ese análisis de riesgo que comentaba Cristín se vuelve prácticamente imposible de hacer. Entonces, si me preguntás, esa es mi cosa menos favorita a todo esto, es la tendencia a llevarse la resolución de DNS del sistema operativo hacia las aplicaciones. De hecho, creo que es una pésima idea. Que no es exactamente lo mismo, pero tiene una relación, de hecho, con el hecho de la concentración de las consultas en un número reducido de resolvers. Que también en sí mismo es un riesgo de privacidad. Es decir, esos repositorios de información se vuelven blancos súper interesantes. Dicho esto, quería también rescatar una cosa que comentó Nico, que me parece relevante. No me acuerdo si fue Nico o Cristín ahora. El hecho de qué nos estamos protegiendo exactamente. Porque efectivamente estamos cifrando las consultas. Pero en sí, ese no es todo el escenario de la resolución de DNS. Y siguen habiendo dos puntos donde las consultas siguen estando en texto plano. Y no tenemos que perder vista de eso. Uno de los extremos es mi resolver local. Ese sigue viendo las cosas que yo consulto. Y el otro es el otro extremo, es el extremo autoritativo. El extremo autoritativo también ve la consulta completa y la ve en texto plano. Porque la necesitan en texto plano para poderla resolver. Entonces, esos dos extremos necesitan algún tratamiento que va por fuera de estos protocolos que estamos hablando. Y en algunos casos pueden ser, no necesariamente tratamientos técnicos, sino cuestiones a nivel de auditoría o de compromisos de privacidad explícitos, etc. Y finalmente, quería reafirmar una cosa que dijo Hugo, que hay que prestarle mucha atención al DNS sobre Quick. Creo que es una excelente herramienta que nos va a rendir mucho como comunidad. Y bueno, y por ahí creo que ya hablé demasiado. Perdón Nacho, se me pasé de tiempo. No, no, perfecto. Gracias. Carlos, nos queda Cristín. A ver, tus opiniones. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo en los comentarios. Pero uno de los puntos realmente que DOT o DOT tiene más el espíritu de Internet. Allí puedo tener todos los servidores consultándose. Eso sería ideal que todos usaran el encriptado DNSSEC o sirviendo el encriptado con los resolvers, teniendo menos interferencias en el camino. Si bien que en ambientes corporativos hay complejidades de Proxys, de VTLS, que no son ambientes de usuario final necesariamente. Como Carlos dijo, cada tecnología se hace especialmente pensando en un tipo de amenaza. Entonces, creo que de OH se hizo pensando mucho en el escenario. Bueno, como mucha discusión vino en ese escenario después de Snowden, de las renovaciones de espionaje. Pero piensa mucho en conseguir hacer con que el tráfico de DNS pase despercibido como otro tráfico HTC-P. Eso es malo por muchas razones. Entonces, uno pasa a tener un tráfico mezclado en HTTP. Entonces, como Carlos dijo, uno empieza a tener aplicaciones que empiezan a elegir a quiénes van a consultar. Entonces, uno pierde el control sobre esas consultas, hacia dónde van. Hay cada vez más estudios y noticias que muestran cómo hay actores que van tomando datos sin que nosotros nos enteremos. Y no necesariamente de forma muy clara. ¿Qué es lo que están haciendo con esos datos? Bueno, eso es mi preocupación más grande. Porque al final, si tenemos los grandes navegadores que ponen por defecto a algunos servidores de DOH, pasamos a tener esa concentración de datos. Y no es solamente un tema de que van a hacer dinero con eso, o marketing, por ejemplo, con esos datos. Pero esos puntos pasan a ser un blanco, que no son necesariamente de países o de estados. Pero uno va a tener también el crimen organizado, va a querer invadir allá. Va a haber intereses de tener alguien interno que es cooptado para brindar datos a terceros. El blanco pasa a ser gigante. Entonces, creo que todo eso termina trayendo un riesgo que no es muy fácil de manejar. No es solamente riesgo de, por ejemplo, si ese servidor cae, parte del internet cae también, porque esa va a ser la percepción de la gente. Internet cayó. El único resolver no me da acceso más. Entonces, no tengo más fallback, no tengo cómo volver hacia atrás. Entonces, es un punto donde el DOH sería menos favorito y el favorito sería el DOT. No conozco todavía el DNS Red Quick, pero si se viene a adoptar, puede ser una solución. Creo que siempre y cuando tengamos una elección, como dijimos, en la capa de transporte y no en la aplicación, es mejor para poder controlar. Yo, como usuaria, puedo controlar más mi privacidad. Ese sería mi último comentario. Muy interesantes las respuestas. Y está claro y se mantiene también el objetivo. ¿Con qué objetivo se desarrollan o se están desarrollando algunos estándares para cumplir con qué tipo de amenazas a la privacidad o en qué punto? Bueno, yendo un poquito más a lo técnico, tengo una pregunta para Carlos. En términos de performance, ¿consideran que estos protocolos tienen gran impacto en los tiempos de resolución? Calculo que dependiendo el protocolo va a tener un tiempo distinto, ¿no? Pero, ¿cuál es tu evaluación al respecto, Carlos? Bueno, es muy buena esa pregunta, Nacho, porque esa es una preocupación que está latente siempre, sobre todo en quienes operan redes. Y es una pregunta que la venimos tratando de remontar desde el momento que hacíamos la evangelización de DNSSEC. ¿Qué pasa? Cuando ustedes ponen una capa de TLS en el medio, efectivamente están agregando otra negociación. O sea, tienen una negociación de un protocolo, ya sea TCP o mismo por mínimo que sea el intercambio inicial de UDP en DNSSEC. Tienen toda la negociación de TLSSEC hasta poder hacer una consulta. Y efectivamente eso puede ser, sobre todo en... No voy a hablar de TLSSE 1.3, voy a mencionar ahora después sobre TLSSE 1.3. Pero en los TLSSE que usamos hasta ahora, eso tiene un impacto en la primer consulta. Ahora, acá, ¿qué es lo que nos salva de esto? El excelente y brillante diseño del protocolo DNSSEC original, que ya contempla esas cosas, naturalmente, con todo el esquema de calleo. El DNSSE es tan bueno a callear información, de que yo creo que el impacto de esas negociaciones extra es menor. Es decir, a menos que uno tenga la mala suerte de tener que consultar una zona, o registros en realidad, cuyo... que tienen TTLs muy pequeños, o sea, tiempos de vida muy pequeños, yo creo que mayormente el calle DNSSE nos abstrae de esas demoras que puedan haber. Entonces, no creo que desde el punto de vista de performance estrictamente, el impacto sea particularmente notable en ninguno de estos. Si encima ahora le agregamos el tema del uso de TLSSE 1.3 en algunos escenarios, creo que incluso es menor ese impacto, porque a su vez la negociación de TLSSE 1.3 es mucho más eficiente. Eso desde el punto de vista de la performance percibida por el usuario. Ahora, si me voy al tema de la performance desde luego de los servidores, creo que es manejable con el hardware que se utiliza hoy, pero es cierto de que va a haber un peso adicional sobre esos servidores que ahora van a tener que hacer criptografía por consulta. Y en muchos casos van a terminar usando TCP en vez de UDP para responder las consultas, con lo que sí efectivamente va a haber quizás alguna sobrecarga a nivel de performance de los servidores. Perfecto. Gracias, Carlos. Es interesante, ¿no? Y volviendo un poco al tema de los usuarios en sí, está clarísimo que para la gran mayoría de los usuarios el funcionamiento del DNS es transparente, ¿no? Y difícilmente tengan conocimiento de la configuración del DNS que están utilizando desde su conexión, ¿no? Y en un principio recuerdo que se estaba hablando mucho principalmente en lo que hace a DOH de la configuración por defecto de los resolvers, ¿no? Recuerdo que al principio, bueno, surgió desde Mozilla y que utilizaban Cloudflare o que iban a utilizar, bueno, algún otro. ¿Qué riesgos le ven a eso, no? Ya poniéndonos en los zapatos de los usuarios. ¿Qué riesgo le ven a que de repente se esfuerce de alguna forma la utilización de DOH? Y bueno, ya lo decía un poco Carlos y luego Cristín. Vengan preconfigurados estos resolvers tanto en aplicaciones como en navegadores. Cristín, si quieres iniciamos por ti. Yo creo que es un riesgo muy grande, principalmente si no se deja muy claro al usuario, si la primera vez que abre el navegador, o sea, tu navegador va a enviar todas las consultas hacia un servidor, querés seguir utilizando el navegador, o sea, no es una opción transparente. Siempre van a decir que la opción existe de desconectar eso por defecto, pero termina siendo una opción que solo el que es especializado en el área va, o sea, que entiende las configuraciones o va a lograr llegar allí. Entonces, en ese punto creo que el gran riesgo de esa concentración, de que haya abuso de los datos intencionalmente o no, por estar centralizados en un local es muy grande. Entonces, vamos a recordar que todas las empresas deben seguir la legislación de los países donde están incorporadas esas empresas. Entonces, va a haber mandatos judiciales, acciones. Entonces, los criminales, por ejemplo, van a terminar, los que cometen el delito van a terminar involucrados. Entonces, siempre vamos a tener a alguien que, bueno, involucrado. Nunca vamos a saber bien si la respuesta que recibí es la respuesta adecuada. Uno siempre va a quedar con duda, porque no hay otra opción, o no se dio a los usuarios otra opción. Creo que entonces ese es un punto clave, que es muy similar en todas las discusiones que tuvimos en el GDPR, en Europa, acá en Brasil, también cuando se hizo la Ley General de Protección de Datos, o sea, el GDPR, que tiene que ver con la elección, o sea, el consentimiento informado. ¿Sé lo que eso representa para mí? ¿O solo se vende como, bueno, su internet será más rápida, a partir de ahora, bueno, es como vender VPNs que no son VPNs? Uno vende esa idea de que ahora todo es más seguro, pero sin una opción clara y sin informar a la gente. Entonces, terminamos cayendo en un monopolio que es malo, por todo lo que es malo en relación a los monopolios. Yo como usuario, o sea, a mí como usuario me gustaría tener más privacidad. Estamos perdiendo la privacidad porque no sé si me gustaría tener a alguien que estuviese haciendo propaganda, haciendo marketing, ofreciéndome cosas en los sitios web, porque está todo muy vinculado, las herramientas de marketing con los navegadores, con los que tienen los CDNs. Entonces, es muy peligroso porque hay muchísimo poder en manos de pocas instituciones. Creo que ese es uno de los puntos que tenemos que pensar. ¿Nico? ¿Cuál es tu decisión sobre él? Yo creo que, primero, creo que incluso antes de darle al usuario la posibilidad de configurar estos protocolos o de una configuración que viene por defecto o de decirle al usuario, mirá, nosotros te sugerimos esta configuración o si vos no querías hacer nada, esta es la configuración por defecto, pero mirá que vos podés configurarlo manualmente, podés apuntar a donde quieras, podés apagarlo cuando quieras. Yo creo que antes que eso, a mí siempre me gusta ver o entender, ponerme del lado del usuario no técnico, digamos, del que no sabe ni quiere saber cómo funciona esto. El usuario quiere usar internet, usar los servicios a los cuales accede a través de internet, ni siquiera usar internet, porque usar internet es como algo muy genérico. Entonces, el DNS, que es la resolución, traducción de nombre a dirección IP acá, es la punta de la punta del iceberg, ni siquiera es la punta del iceberg entera. Entonces, si yo al usuario le doy una configuración por defecto, ya lo dijeron antes que yo, lo dijo Cristín, y en general creo que todos estamos de acuerdo en que las configuraciones por defecto, sin posibilidad de opción por parte del usuario, nunca son buenas. Nunca son buenas porque siempre está el caso en el cual termina o fomentando eso, la concentración, o generando puntos únicos de falla, como mencionaba Cristín. El agrupar todo en un lugar, sí, puede ser bueno si el operador de eso, sabemos que es alguien que tiene todo un grupo de gente que lo opera, tiene los recursos para hacerlo, sí, pero también se va a convertir en un objetivo claro de cuánto atacante haya por ahí. Se va a convertir en un objetivo claro de extracción de información, por otras vías que no son ese tramo que está asegurado entre el usuario y el servidor recursivo en este caso. Por otro lado, decía, los usuarios no quieren saber de esto en general. Esa es mi sensación. Yo como usuario no quiero saber. Cada vez que voy a usar un dispositivo no estoy mirando. La verdad que no estoy mirando esto. Y además de, sin hablar de que tenemos un montón más de dispositivos que no son configurables, como son todos los dispositivos de Internet de las Cosas, y un montón de aparatos que se la estufa, la heladera, todo lo que se conecta a Internet hoy, lo que es configurable manualmente es una ínfima parte. Y de esa ínfima parte, casi nadie, por decirlo así, me atrevo a decir, estoy diciendo algo muy grande, casi nadie configura nada manualmente. Entonces, también está el tema de, a la hora de decirle al usuario, te doy esta opción que va a ser más seguro tus consultas DNS con el recursivo. El usuario no sabe lo que es un recursivo, no sabe lo que es el DNS. Y sí, me das privacidad y le doy que sí. Mirá que podés después cambiarlo, podés activarlo, podés configurar vos el servidor recursivo, si no sé lo que es un servidor recursivo. Yo le voy a dar que sí, porque tiene la palabra clave privacidad, y yo quiero privacidad, porque todos queremos privacidad. Entonces, también hay un poco de ingeniería social en eso de, ¿cuál es la opción que le doy al usuario por defecto? Más allá de que, como decía, se pueda cambiar después. Entonces, es todo un tema eso. Después, hay otro tema que a mí siempre me gusta, este es un poquito más técnico, pero es accesible para cualquier usuario, digamos. De nuevo, las consultas DNS son el principio de todo. En este caso. Entonces, después que yo resolví el DNS, no importa si yo tengo DOH, DOT, QNM Minimization, que actúa en otra parte, ni siquiera actúa en la misma parte que actúa DOH y DOT, o cualquier otro protocolo que me brinde, en este caso privacidad. Después viene mi navegador o mi dispositivo accediendo realmente al sitio S, utilizando la dirección IP. Yo ya resolví el nombre. Y cuando utilizo la dirección IP, ahí ya no hay tráfico encriptado. Entonces, todo eso de que, bueno, sí, si vos encriptás tus consultas DNS, en realidad, tu operador no va a poder ver parte de tus datos, a dónde querés ir. No es cierto, porque el operador siempre puede inspeccionar a dónde termina yendo por dirección IP, hacer el reverso de eso, obtener el sitio al que estás accediendo, y listo. Entonces, tampoco es cierto de que, solo con asegurar el DNS, uno tenga asegurado la privacidad de los datos. De hecho, es nada más alejado de la realidad que eso, digamos. Por supuesto que asegurar darle privacidad al DNS es una parte importante. El tema es, bueno, justamente, cómo dársela de forma correcta sin hacer que el usuario voluntariamente o involuntariamente incurra en un problema. Clarísimo, Nico, excelente. Hugo, ¿tu opinión? Sí, bueno, se escucha, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, mira, quería justo agarrarme de lo que estaba diciendo Nico, que me parece perfecto su argumentación. El DNS va a ser privado, va a ser cifrado, lo queramos o no, porque es la tendencia que han seguido todos los protocolos, como también contaba Carlos, partiendo de, no sé, del web, del correo, etc. Y está bien que sea así, que sea cifrado, pero hay que hacer las cosas bien. Es cierto que en Internet uno tiene la libertad de innovar y de crear nuevos protocolos como uno quiera. Y es una de las cosas buenas que tiene Internet. Pero hay una cierta responsabilidad y yo dejaría que las cosas tienen que conversarse. Ya no es la época en que uno podía inventar un protocolo, lanzarlo, experimentar con la gente. Internet se ha transformado en una herramienta social muy importante y yo creo que todos estamos en un momento en que cualquier cambio que se haga, aunque parezca mínimo, nosotros desde el punto de vista técnico podemos pensar que son cambios mínimos y que esto se va a solucionar por sí solo. Pero yo creo que en el estado actual que estamos en Internet todo tiene que ser conversado con los distintos actores que hacen parte de Internet. Cada uno tiene objetivos distintos. No podemos pensar solamente en los usuarios. Tenemos los proveedores de Internet, tenemos los gobiernos, tenemos las policías, tenemos los padres que quieren cuidar a sus hijos y hay una compañía que hace un cambio y rompe con todo esto. Entonces yo creo que fue bastante irresponsable como se lanzó este tema del DOH. La gente que lo lanzó es gente que sabía lo que estaba haciendo. Entonces siempre uno puede encontrar cosas extrañas. Lo que se ha conversado mucho de que esto se vendió como más privacidad, pero justamente enviando todo tu tráfico DNS a un proveedor centralizado norteamericano. Entonces esto no tenía mucho sentido por ningún lado. Entonces fue todo muy extraño. Y si uno pudiera ir un poco más allá, a las causas sociales, si se quiere ver de esto, yo creo que hubo mucha desconfianza. Hay ciertos actores que quieren, de alguna forma, no sé si atrapar el tráfico por buenas intenciones o malas intenciones, pero muchas veces yo creo que lo que hace falta es tener una visión mucho más global del mundo de cómo funciona. Puede que en ciertos mercados, no sé, en el norteamericano lo que ocurra es que los ISPs, ellos son los actores malos que están interceptando tráfico, vendiéndolo y monetizando el comportamiento de sus usuarios. Pero no es lo mismo en todos lados. Tenemos en Europa con leyes que son mucho más estrictas, de protección, y la gente confía en su ISP mucho más que lo que pudiera confiar en una institución que está en otro país. Entonces, para ello no tiene ningún sentido esto que se hizo. Entonces yo creo que iría más en ese lado. Otro punto que quería tocar también es que cuando comenzó este tema de OAH, hubo muchas organizaciones de defensa de los derechos digitales, por así decirlo, que defendieron esa forma de hacer las cosas justamente porque se vendía como una mayor privacidad y en el fondo defenderse de los malos proveedores de internet que rodaban datos. Pero yo le diría a esta gente, a esta comunidad de usuarios que abogan por la defensa de los derechos de los ciudadanos, que las cosas no son tan simples y que hay que, de todas formas, preguntarle a los expertos. Nosotros también aplaudo esta iniciativa de LACNIC de traer a gente de áreas distintas para hablar de estos temas, de que no todo es color de rosa, tal como lo dijo Oscar, claro, en su inicio. A veces hay pequeños cambios técnicos que se pueden ver como muy simples o que tienen un objetivo claro y que no van a causar efectos secundarios y no siempre es así, todo tiene que discutirse y en el fondo trabajar por algo mejor en conjunto. Gracias Hugo, súper interesante. Carlos, ¿cuál es tu visión? En definitiva también comparto todo lo que han dicho mis compañeros de panel. Creo que cuando existen patrones de comportamiento que están establecidos desde hace muchísimo tiempo, digamos, de alguna manera constituyen contratos implícitos entre el usuario y la máquina. Digamos, la interfaz usuario-máquina es probablemente el eslabón más débil de muchas de estas tecnologías o de muchas tecnologías. Me podría ir a cosas que no tienen nada que ver con internet y se aplica lo mismo. Cuando alguien introduce un cambio, por sutil que sea, en esa interfaz usuario-máquina, eso se tiene que hacer con mucho cuidado de una manera muy consciente y manteniendo todas las partes informadas. De hecho, hay algunos ejemplos bastante trágicos recientes donde ese principio se violó y terminó con gente muerta, de hecho. Entonces, creo que una de las cosas que a mí también más, en cierto sentido, más incomodidad me generó fue la introducción de factores nuevos en ese contrato implícito entre el usuario y su computadora. Básicamente, creo que ahí se introdujeron muchos más riesgos de los que se resolvieron. Comparto con Hugo de que a veces se celebran victorias sin haber entendido cuál fue exactamente qué fue lo que se hizo y a veces se juzga un poco por el nombre de las cosas. Si lo hubiéramos llamado, en vez de DOH, lo hubiéramos llamado DNS súper privado, hubiera tenido incluso más éxito. Creo que ahí tenemos nosotros como responsabilidad en general la responsabilidad de informar, no quiero decir educar, creo que la gente ya es educada, lo que necesita es más información, información apropiada y accionable de cuáles son las herramientas que verdaderamente le ayudan a conseguir su objetivo. Gracias, Carlos. Me están dejando con mucho para pensar. Acá tengo una pregunta para Hugo. Hugo, vos trabajas en Chile, es el administrador del dominio de codigodepaís.cl y mi pregunta es, ¿cómo consideras que los STLDs deben trabajar el tema privacidad en el DNS? Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Muy buena pregunta. Principalmente estos protocolos que hemos estado hablando y por dónde partió esto de cifrar el DNS, partió en el trozo entre el usuario final y su recursivo, su servidor DNS recursivo. Y ahí es donde está funcionando DOT, DOH, DOQ, etc. Los STLDs trabajamos en el otro lado del DNS, que es la comunicación entre estos propios recursivos y los autoritativos. En ese lugar aún no se ha entrado a trabajar, pero es algo que se viene en el futuro y se espera que pronto, bueno, ya se está trabajando un poco en mi ETF, se trabaje también en cifrar esa parte que es mucho más compleja. Es más compleja porque el espacio entre el recursivo y el usuario final hay un espacio de confianza y además es acotado. O sea, un recursivo puede atender en un ISP a sus miles de clientes, no sé, y tiene súper claro la parte, la porción de red a la cual está dando servicio. En el caso de los autoritativos, como puede ser en Chile.cl, nosotros, al contrario, los autoritativos tienen que atender a todo el mundo, a todo internet. Un autoritativo no puede bloquear a una parte de internet. Entonces, las escalas son muy distintas y los desafíos son también otros. Nosotros, por supuesto, en NIC Chile vamos a trabajar en esto, a hacer laboratorios y aportar en lo que se pueda. Se ve en el futuro, pero por el momento, como te decía, no es algo que nos esté afectando directamente en este momento. Muchas gracias, Hugo. Bueno, esto tiene que ver con lo que comentaba creo que Carlos antes, de que se está encriptando, digamos, todo, pero no los extremos, y esa parte de un extremo, que serían ustedes, es lo que se está empezando a trabajar ahora. Bueno, es muy interesante también que NIC Chile empiece a, digo, esté poniendo a disposición, infraestructura y demás, para analizar todo esto y trabajar. Bueno, hay algunas preguntas, tengo tres ahí pendientes, no las voy a hacer todavía, pero a los que quieran hacer, hay un ícono debajo de Q&A, pueden hacerlas por ahí, así las vemos. Y les voy a hacer, bueno, una última pregunta a todos, antes de pasar a las preguntas de los asistentes. Bueno, de alguna manera estamos dando por asumido, durante, al principio del panel dimos por asumido que estos protocolos aportan privacidad al DNS. Después de esta charla no está tan claro, ¿no? Si realmente la aportan o no, y desde dónde y cómo. Hubo algunos conceptos buenos que, bueno, ya en mis notas les comentaré, que hablan, bueno, sobre la subjetividad y no la objetividad, entonces depende quién busca qué, en dónde, digamos, está para mí la privacidad y en dónde no. Pero ustedes consideran entonces después de estas, bueno, de esta charla y obviamente desde su conocimiento, ¿consideran realmente que cumplen con esa promesa de privacidad? Si quieren empezamos por Cristina. Hola. Miren, yo creo que algo que Carlos comentó, que si hubiéramos llamado al DOC de protocolo super, hubiera sido un protocolo adoptado por todos según el nombre, pensar que la privacidad es un concepto que no está muy bien definido. Todo lo que podríamos decir si protege la confidencialidad o la integridad dependiendo de lo que vamos a hacer con el encriptado, porque el encriptado lo que hace es eso, puede proteger la confidencialidad, que en este caso es lo que hacen estos protocolos, podría proteger la integridad, que es la misión principal del DNSSEC, que es poder firmar la respuesta y darnos esa respuesta. Pero si tener protección de confidencialidad entre dos puntos de una cadena que es mucho mayor me da privacidad, no lo sé. Es muy bueno para hacer la propaganda de que va a brindar privacidad, pero va a depender de si todo lo que yo quería era protegerme de mi proveedor de acceso, del gobierno de mi país, quizás más. Esto está generando otro problema que pueda darme problemas de privacidad mucho peores, que es, por ejemplo, que haya datos míos vendidos a una empresa o que se los utilice para hacer profiling y ver cuáles son mis perfiles, cuáles son mis búsquedas. Porque todos los datos son importantes. Entonces es muy simplista pensarlo así. Si hacemos una búsqueda por la internet Measurement Conference 2019 y una búsqueda DNS over encryption, es lo que yo llamo de protocolos DNS over encryption. Es un documento muy interesante porque analiza las debilidades de cada protocolo, si cumplen los estándares, cada estándar, y pone la discusión un poco más sobre la tierra en vez de discutir la privacidad de si está encriptado o no. Y no estamos hablando de si está autenticado o no, o sea, de que haya una firma encriptada. Porque ahí debería asegurarse de que sí, logro saber que estoy hablando y tengo una garantía de que el resolver que me está en la respuesta es ese resolver. Pero si no hay un DNS SEC, yo no puedo saber que la respuesta que me dio es una respuesta correcta a la de ese resolver. Entonces, no sé si estoy yendo hacia donde deseo ir o si estoy yendo hacia un lugar que no me gustaría ir y que me va a quitar mi privacidad. Son como, son cosas así muy sutiles, pero estoy de acuerdo que hay cosas que el usuario no desea saber, pero a veces el usuario no desea saber en los términos que nosotros queremos explicarle. De hecho, ese es el mayor problema. Al usuario le gustaría saber quizás nosotros tendríamos que encontrar cómo explicárselo de una manera mejor, aclarar los riesgos, pero no es sencillo, no es una cosa sencilla, pero no creo que se entregue la privacidad de una manera pura y tan sencilla. Es algo mucho más sutil, mucho más complejo en toda esta discusión. ¿Cuál es tu visión del tema? Gracias. Yo, por supuesto, concuerdo con todo lo que Cristín acaba de mencionar y sobre todo con eso de que sí, muchas veces es como se le dice a los usuarios. Cuando yo dije el usuario no quiere saber, lo que quiero decir es, bueno, el usuario quiere acceder al servicio y depende de cómo uno se lo muestre, como decía Cristín, depende de cómo uno le presente la información al usuario, el usuario lo va a entender y va a hacer una cosa o va a entender otra, digamos. Sin ánimo de mencionar proveedores, con todo esto de la encriptación en el primer tramo, digamos, empezando del usuario hasta el tramo del proveedor, sea el servicio que sea, sobre esto hay temas DNS, temas de correo electrónico, temas de navegación web, un montón de protocolos, pero capaz que el DNS seguro que es el que siempre se utiliza porque todo empieza por ahí, pero después también, sí, los más usados probablemente sean HTTP, HTTPS, digamos, sea navegación web y correo electrónico, y después viene todo el resto, bueno, redes sociales, un montón. Ahora, si yo al usuario pretendo explicarle algo diciéndole este es el problema que hay de privacidad y con este protocolo vos vas a tener resuelto esto, a veces, yo me acuerdo siempre de un dicho que ya no sé a quién atribuírselo, pero que dice se puede mentir diciendo parte de la verdad, digamos, o sea, diciendo parte de una verdad se puede mentir y no intencionalmente porque sería imposible explicarle al usuario cómo funciona internet, cómo funcionan las redes para que tenga una visión absolutamente global. Entonces, uno tiene que decidir qué parte le explica al usuario y como decía Cristín, cómo se lo explica. Entonces, ahí, mi primera reflexión es ahí, es bueno, uno mezcla entre lo que dice Cristín y lo que decía hoy Hugo, ya no es más prendo algo a ver qué pasa, lo solucionamos a medida que pasa el tiempo, requiere discusión, requiere debate y no solo técnico, requiere hasta debate de gente que sepa y esté capacitada para saber y definir cómo presentarle las cosas a las personas para que las personas entiendan, digamos, y los ingenieros. somos bastante malos en eso, somos buenísimos para explicarle a otros ingenieros, pero a veces somos un poco impacientes para explicarle a alguien que no es técnico. Entonces, ya poner un ingeniero a explicar algo a alguien que no es técnico no sería mi primera opción por lo menos. No digo que todos seamos malos explicando, pero bueno, no sería mi primera opción. Entonces, esa es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión es una cosa que no mencionamos y a mí me gustaría mencionar y que tiene que ver también con una cosa que dijo Cristín, que es esto de que está encriptado es fantástico, está encriptado, entonces nadie lo puede ver, pero hay escenarios que no mencionamos acá, que a mí me gustaría rápidamente mencionar solamente para ampliar la cantidad de preguntas con las que nos vamos a ir, que es, bueno, hay escenarios en los cuales encriptar no es bueno o por lo menos no encriptar y que nadie pueda ver lo que está pasando. Por ejemplo, en un escenario empresarial, si yo estoy en una organización, trabajando en una organización usando mi dispositivo, esto de bring your own device, lleva tu propio dispositivo, usando mi teléfono, conectado a la red de la organización o el dispositivo de la organización, navegando, imaginemos que yo tengo la libertad de configurar, que a veces no, pero tengo la libertad de configurar mi navegador o mi dispositivo de mi organización como yo quiera y yo establezco un protocolo de estos. Fantástico, ahora imaginemos que mi organización, por razones obvias, tiene todo un sistema de inspección, de tráfico, etcétera, detección de intrusión, detección de ataques, mitigación de ataques, un montón de cosas. Al yo encriptar el tráfico DNS, si mi organización no tiene la clave para desencriptarlo, básicamente, si no puede mirar adentro de ese túnel encriptado, pierde absolutamente el control de qué es lo que pasa por ahí. Entonces, si a mí, por ejemplo, me logran hacer satisfactoriamente un ataque de usar el canal de la consulta DNS como mecanismo de extracción de información, voy a terminar proveyendo al atacante de un canal encriptado para sacar información de la empresa. O sea, como decía Cristín, al final, la vulnerabilidad del punto de vista de privacidad que generó el tener ese protocolo es más grande que la solución. Entonces, hay que ver también el escenario. No en todos los escenarios, hacer esto es bueno. Y por último, una reflexión que tiene que ver con alguna pregunta que vi por ahí que después vos vas a hacer más popular, pero bueno, de nuevo, los protocolos que mencionamos acá, Q&A Minimization, DOH, DOT, DNSSEC, se mencionó, DNSSEC es más sobre el lado de la seguridad y no tanto de la privacidad, pero tiene que ver, son protocolos complementarios, es lo que no debemos hacer si algo nos tenemos que llevar de esto es no es uno o el otro, no es uno o el otro, hay que analizar todos, son complementarios, hay algunos que definitivamente sería deseable tener como DNSSEC, por ejemplo, en mi opinión, y bueno, y hay otros como DOH o DOT que depende de la situación, tengo que evaluar si es lo más conveniente o no utilizarlo. Clarísimo, Nico, muchas gracias. ¿Hugo? Sí, bueno, ya Nico nos mostró que uno puede decir que estos protocolos no son más seguros porque podrían ayudar a esconder cosas y a evitar que los sistemas alerten ante posibles filtraciones de datos o de comandos, perdón, de comando y control. no es más seguro, sí es más íntegro, algo que mencionó Cristín, que el hecho también de usar este cifrado permite detectar alteraciones, y justo esta semana hubo una charla de una empresa grande que está entregando el servicio de DOH, que según ellos el 20% de su tráfico DNS va por DOH y DOT, ellos hablaban de que también a ellos les mejoró todos estos dispositivos que en el camino entre el usuario final y el resolver van alterando paquetes, no tan solo por temas de privacidad, sino que lo alteran, no sé, porque hay firewalls que cambian cosas y que evitan que la resolución funcione bien. El hecho de cifrar permite detectar esto y de darse cuenta y armar en el fondo un camino limpio. Y en ese sentido funcionan bastante bien en usar estos protocolos. Pero privacidad, yo creo que ese es el gran punto. Privacidad en el sentido que pensamos los ingenieros, como decía Nico, de que nadie puede mirar en el camino tu tráfico, ahí sí, pero yo creo que el usuario final lo que piensa con privacidad es que nadie va a saber dónde yo estoy navegando. Y yo creo que ese es justamente lo que no logras con DOH ni DEOT ni DEOKU. Siempre hay alguien que va a saber lo que tú estás haciendo que es tu resolver final. Entonces, hay que jugar el tema de la confianza y entonces yo creo que hablar de privacidad es riesgoso. Yo no creo que haya cumplido con lo que uno entiende en forma más amplia con privacidad. gracias Hugo. No me alcanza el papel para las notas que estoy tomando, pero bueno, después me van a tener que aguantar repitiendo las... Carlos, tu conclusión. Sí, no quiero... O sea, estoy de acuerdo con lo que se comentó, no tengo mayores cosas sobre esos aspectos. Sí quisiera introducir un tema del cual no hablamos, podríamos haber hablado antes en realidad, pero no hablamos, pero es apropiado ahora también, que es está muy bien esto de cifrar para la privacidad, pero no tenemos que perder de vista que para cifrar vamos a precisar emitir certificados. Para emitir certificados tengo dos problemas, tengo muchos problemas, pero en particular tengo dos que me parecen relevantes. Uno es la complejidad operacional y creo que ninguno de los que estamos acá estamos libres de que alguna vez se nos venció un certificado. Cristín, que sea la única que le tengo fe de que capaz nunca se le venció un certificado a los demás. Me incluyo, obviamente. Y eso es un riesgo. Obviamente es un riesgo. ¿Por qué? Porque pasan dos cosas cuando se vencen los certificados. Primero, si tenemos usuarios bien educados, se quedan sin servicio. Y si tenemos usuarios a los cuales hemos educado mal, van a aceptar un certificado cualquiera por más que esté vencido. Y ahí estamos en cierto sentido autosaboteándonos con el famoso tema de la privacidad. ¿Por qué? Porque después pasan casos como el famoso caso de Diginotar, donde el certificado está comprometido. Y, bueno, en definitiva, me aparece toda una familia de riesgos vinculadas a la gestión apropiada de esos certificados. El tema, el mundo de las entidades certificadoras es un mundo complejo y es un mundo en el cual, lamentablemente, la confianza está más diluida de lo que uno creería. Si ustedes van al navegador y abren la lista de deseas en las que confían, van a ver que seriamente, realmente ustedes, si a ustedes les preguntaran si confían en todas esas cosas, confiarían en todas las cosas, yo creo que me quedaría con cuatro o cinco de las ciento y pico que hay, por ejemplo, en Firefox. Hay cosas generalmente bastante extrañas. Supongo yo, quiero creer que la gente de Firefox y de Mozilla hizo su trabajo de vetearlos, digamos, como se dice la palabra en inglés, de veteing de esas seas, pero generalmente, pero eso es un tema de riesgo que no se puede minimizar. El tema, a su vez, de esos certificados, digamos, el certificado necesita tener una integridad propia que debe ser gestionada, o sea, el perfil, cómo se emite el certificado, qué tipo de clave, bajo qué políticas está emitido, genera toda otra familia de cosas a tener en cuenta y analizar que lo que me lleva es al incremento de la complejidad operacional que eso introduce necesariamente. Cuando uno introduce complejidad, introduce otros riesgos y esos riesgos tienen que ser analizados apropiadamente. Y una cosa que comentó Cristín, perdón, y que Nico repasó también y que me parece particularmente relevante es que el cifrado de la comunicación en el canal es casi inútil si yo no tengo confianza de a quién le estoy, si yo no sé que fehacientemente le estoy preguntando al servidor que le quiero preguntar. Y, por ejemplo, si no sé si la zona a la cual estoy, si los registros que estoy consultando están íntegros y lo mismo con la zona en general. O sea, la inscripción a nivel del canal no sustituye a DNSSEC, por ejemplo. Hay mucha confusión en mucha gente respecto a eso. No sustituyen una cosa a la otra. Las dos son necesarias. Y, finalmente, remarcar una cosa que sí comentó Nico que es el tema de, en definitiva, la problemática del aseguramiento de información no es únicamente una problemática de privacidad. Es una problemática que tiene distintas componentes una de las cuales puede ser la privacidad, pero también tengo la integridad, también tengo la disponibilidad y todas esas cosas necesariamente a mi juicio debemos verla en un conjunto porque no podemos tratar de arreglar una costa de las otras. Bueno, justo me hiciste agregar una notita más al final. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a ir con las preguntas del público. Tengo una primera. Bueno, les aviso de nuevo si quieren hacer alguna pregunta hay un iconito abajo en Zoom de Q&A la pueden agregar ahí. Vamos a ir con la primera. La hicieron en el chat a esta, por lo tanto no tengo el nombre, pero nos preguntan sobre DNSSEC ¿lo ven como algo seguro o es recomendable usar DOT o DOH con cifrado? No sé quién la quiera responder. yo me ofrezco aquí Hugo. Hugo, adelante. Sí. Las dos cosas como tal tal como dijo Carlos recientemente DNSSEC funciona en otra capa. No es lo mismo que los protocolos de cifrado. Entonces DNSSEC es algo que hay que hacer sí o sí. Lo otro DNSSEC como nación en el fondo es proteger entre los autoritativos y los resolvers, el caché de los resolvers. Y esa parte no está cifrada y si llegara a estar cifrada también sería muy útil seguir usando DNSSEC porque trabaja sobre la capa de los datos. Y el cifrado es otra capa dentro de internet. Entonces para responder yo creo que hay que hacer las dos cosas. Gracias Hugo. Omar Valencia ahí me apuntaba Nico que era quien había hecho la pregunta. Tenemos otra pregunta de Mario Colindres nos dice si DOH funciona sobre el puerto 443 ¿esto es una ventaja o desventaja por funcionar sobre el resto de conexiones HTTPS? Me ofrezco responder yo si querés Nacho. Dale Carlos. Yo creo que dependiendo del escenario como hablábamos hace unos minutos es efectivamente puede ser una ventaja o puede ser una gran desventaja. ¿y por qué? En el escenario donde uno considera que se está conectando a través de una red potencialmente adversarial imagínense que ustedes están tratando de navegar y consultando no sé que alguna página digamos que no es del gusto del gobierno de donde ustedes están entonces el tráfico donde ustedes están que ustedes están mandando puede ser activamente filtrado etcétera el hecho de que vaya en el mismo puerto y de alguna manera las consultas de DNS vayan mezcladas con el propio tráfico HTTPS puede ser una ventaja ¿por qué? porque básicamente es infiltrable es muy difícil de filtrar si bien habrían algunas técnicas por ejemplo mirando el encapsulado de afuera del TLS habría unas cosas que no podría inferir de que eso es una consulta de DNS por ejemplo si va dirigido al 111 ahí está el desafío de que todas las cosas vayan al mismo lugar en definitiva es bastante más difícil de filtrar ahora del otro lado ¿por qué puede ser una gran desventaja? justamente porque va mezclado con el resto del tráfico entonces si ustedes son están en un entorno más normal más amigable en su casa con su FTP con su perdón con su ISP o en su empresa con la infraestructura que les brinda la empresa el hecho de que el tráfico DNS vaya mezclado con el resto del tráfico hace que si ustedes tengan un problema ese problema sea muy difícil de diagnosticar ¿por qué? porque justamente el tráfico va mezclado con todas las demás en el escenario empresarial pueden haber incluso situaciones donde uno necesite activamente ver las consultas DNS para básicamente lo que comentó Nico hay razones por las cuales uno debiera por ejemplo por temas de cumplimiento etcétera saber qué es lo que se está consultando y qué es el tráfico que está fluyendo o sea que depende siempre depende bueno Oscar González entiendo que al usar DOH garantiza que un gobierno no pueda coartar internet a través del DNS tradicional entonces implementar DOH es una buena práctica que no genera riesgo a la privacidad que otra configuración a nivel DNS sería otra buena práctica Cristina o Nico yo no sé si entendí exactamente yo no sé si entendí exactamente pero diría esto en el momento que uno tiene el DOH es probable que se conozcan los servidores entonces es algo que ya vemos hoy hay varias notas diciendo que la misma China bloquea los principales servidores los grandes servidores del DOH creo que en el fondo si uno de los riesgos hay muchos países hay varios países con gobiernos que interfieren en DNS y con leyes que permitan que sea posible que permitan la interferencia en Brasil también sucede eso o sea hay dominios que dicen una cosa y después dicen otra en el fondo nada es fácil nada va a impedir que los gobiernos bloqueen pero nada va a facilitar también ese bloqueo esa posibilidad de bloqueo siempre va a haber una manera de utilizar subterfugios y DNS en DNS otras preguntas yo creo que en el fondo una buena práctica sería no tocarlo al DNS porque si no uno puede modificar funcionalidades de otros países interferir en zonas no creo que tener DOH sea algo que logre realmente impedir que los gobiernos hagan algo creo que Carlos manejó muy bien eso en su respuesta no creo que haya que que deba complementar eso yo creo que es muy arriesgado decir que algo garantiza la privacidad o garantiza tal otra propiedad si es una buena práctica o no creo que corresponde analizar analizar cada circunstancia en particular y me atrevería a decir que en general en general sobre todo en nuestra región no creo que sea necesario llegar a tanto no creo que estemos en un escenario donde haga falta asegurarse tanto a costa de las otras de recordar las cosas que si estamos perdiendo o los compromisos que estamos tomando a la hora de implementar DOH en ese balance de cosas yo vuelvo a mi comentario inicial de que preferiría ver si un despliegue más amplio por ejemplo de DOT Nacho tengo algo para agregar ahí sobre eso que a lo que decía a lo que decía Cristín y a lo que decía Carlos quisiera agregar que como también de alguna manera dijeron ellos pero me gustaría hacer énfasis en algo que es cuando uno habla de bloqueos por parte del gobierno o sea capaz que es una obviedad lo que voy a decir pero no necesariamente para todos no son los gobiernos los que bloquean los que bloquean son los proveedores de acceso a internet y es una sutil diferencia digamos porque en general los gobiernos ordenan dentro de su jurisdicción a los proveedores de acceso a internet a determinados bloqueos en algunos casos el gobierno dicta en algunos casos el gobierno determina cómo eso será censurado el gobierno no quiero que personas que residen en nuestro país o personas que usan estas internet access providers en este región o en este país pueden acceder such internet servicios esto es lo que quieren que quiera ahora cómo es que implemente hay muchas formas de hacerlo que pueden usar DNS para que esto no pueda ser resolvido y esto es un poco menos efectivo porque como Carlos lo dijo y como Cristina lo dijo lo dijo lo que la damage se crece porque la web lo dijo que hay muchas más que solo una service post cuando acceso a eso y lo que acceso a todos los servicios que If I filter Google, I am preventing them from using email and all Google services, YouTube, and the same if Amazon has lots of services that are hosted in Amazon Host. The same happens with all these major multi-service providers in the Internet. So that would be one topic. And the other point is that if what I really want to have is to skip some specific kind of blocked issue, will I have configured this by default if in case my country, my region, my government decides to block this? Well, no, this is because there's no one solution for everything with no negative incidents. So there's always like an overhead, some data aggregation, which made things slightly slow. I always am adding processing or information exchange time. So I will do this when I have to do it. And if I really have to do it, if I really have to skip a measure that was taken, the best thing is to do an encrypted tunnel with one that I trust, with a trusted tunnel provider, because I do have to trust someone. Because in the other end, where my traffic goes out to the world, well, I have to trust that end. So I select a tunnel provider, and then I not only send DNS traffic to that channel, I send all the traffic from my device through that. But I don't do that permanently. I only do that when I have to, or when I am facing a given specific situation. So let's stop a second, because there is an issue. I'll find that question and continue to bring up the estranged that is, because there is a tied to the English language with the Spanish language. esperen un segundito que nos queda una pregunta y ya cerramos ahí me confirman que ya está resuelto vamos con una pregunta la última que tengo por el momento de césar martínez de paraguay nos dice si optamos por la privacidad no perdemos velocidad en la en la resolución del dns ya algo habíamos hablado pero si alguno lo quiere volver a responder a mí me gustaría nacho si yo creo que si tú activas privacidad usando tu mismo resolver que estaba usando antes no creo que se note mucho porque estos protocolos si es cierto que agregan capas de cifrado y que pueden causar más más carga en los dos lados eso eso no es muy importante y sobre todo van a ir van a ir habiendo mejoras de ahora en adelante pero sin embargo muchas veces uno confunde esto de activar privacidad con cambiar mi resolver a uno que está en otro lado no por ejemplo no confiar en mi esp sino que voy a usar uno de alguna empresa externa y eso sí que puede tener efecto muy grande porque de partida por un por un por una parte el resolver está más lejos entonces tengo que recorrer más distancia y eso va a ser más lento y eso no es forma de arreglarlo pero además en los propios y esp tienen técnicas que utilizan el dns que permiten que yo pueda llegar a un contenido que a lo mejor está hospedado en las propias redes de mí de mi proveedor de caché locales y que eso lo hace transparentemente usando el dns y muy rápido y si tú utilizas un ser un recursivo que está muy lejos ese recursivo lejano no va a saber no no conoce la red del proveedor de internet y por ejemplo tus vídeos pueden ser muy lentos y todos los servicios porque no va a estar aprovechando los caché locales entonces yo creo que eso es mucho más más importante que el hecho de que el que le agregue un poco más de milisegundos el cifrado o el nuevo canal bueno muchas gracias hubo bueno tengo acá mis mis notas corríjanme si me equivoqué en alguna la verdad que estuve anotando muchísimo súper súper interesante las intervenciones primero que nada bueno creo que en el principio del panel fue estuvo bueno en lo que fue lo como la definición si quieren de la objetividad versus la subjetividad no de la privacidad la privacidad no es objetiva sino subjetiva es depende que estoy buscando el tipo proteger digamos es el tipo de privacidad que yo estoy buscando o en dónde no y esto tiene que ver con la diversidad de estos protocolos que no todos los protocolos buscan las mismas cosas en las mismas partes no simplificando mucho lo técnico cristino nos remarcaba que siempre es importante saber quién es mi resolver porque de alguna manera es saber en quién estoy confiando no que es quien me está de alguna manera dando las respuestas a lo que pido y en esas respuestas hay varios protocolos que podrían estar implicados no y principalmente de en ese sector que de alguna manera me da la confiabilidad que me está respondiendo que yo quiero que me responda después estaba el punto también que lo que aún no está de alguna manera abordado o sí pero no está abordado por estos protocolos de los que veníamos hablando es el tratamiento de los extremos que siempre van a ver las las consultas en texto plano ahí hubo nos comentaba que si estaban empezando a algunas iniciativas al respecto y que bueno de nichile estaban empezando a estudiar un poco eso también pero todos estos protocolos de los que estábamos hablando básicamente cubren el camino pero no no los extremos por otro lado en cuanto a los protocolos en sí de hotel o lo que comentaban varios ustedes no que de oté limpiamente se adapta a la arquitectura de internet es decir que sí y ha seguido los pasos de otros protocolos que surgen en texto en texto plano después buen van recibiendo capas de encriptación lo que lo hace mucho más había amigable con el internet que queremos de de ocu comentaban que si bien aún no es un protocolo es algo que parece ser muy interesante que sería bueno seguir volviendo a la pregunta recién sobre performance ahí carlos nos habla por un lado que está lo de la performance lo que percibirían digamos los usuarios son los que no siempre obviamente al agregar una capa de negociación tiene un impacto pero sería gracias al dns a las características del dns que bueno con lo que hace el caché sería simplemente un impacto en la primera consulta y después de acuerdo al ttl que tenga la zona que estamos consultando va a ser va a tener más o menos impacto y luego también decía que con tls 1.3 el impacto va a ser mucho menor porque la etapa de negociación es mucho más corta en lo que hace a los servidores si van a tener un peso adicional básicamente porque van a tener que usar más tiempo digamos o más recursos en responder a esas consultas en cuanto a las configuraciones por default que bueno básicamente era algo que se había discutido desde el lado de de o h o 2 yo lo nombro por las siglas pero digamos en la jerga técnica le dicen 2 como recién lo comentaba cristín claramente las configuraciones por defecto nunca son buenas más cuando de alguna manera están forzando algo que yo no estoy eligiendo no a una solución propuesta que se supone universal y en muchas veces no lo es entonces el operador siempre puede a fin de cuentas también inspeccionar y saber dónde estoy o qué estoy consultando en base a lo que viene después de esa consulta de bache mediante la dirección ip y desde ya todos los riesgos que tiene al al tomar una aplicación o un navegador digamos una configuración por default pocos usuarios van a pocos usuarios tienen el conocimiento suficiente como para ir a buscar cambiarla y elegir algún resolver entonces ahí hay un riesgo muy grande el principal que podemos ver es el de concentración y esto puede traer abuso por parte de quien está concentrando no abuso de la información pero también cristín nos mencionaba la resiliencia no el hecho de que de repente ese resolver tiene algún problema claramente atentaría contra la resiliencia de internet bueno hubo nos comentaba que desde el desde el punto cl o digamos los stld trabajan principalmente la conversación entre los recursivos y los autoritativos no y que se está empezando a trabajar en el itf en esos aspectos y bueno desde mi chile están trabajando también en investigación en cuanto al término privacidad estuvo muy bueno esto no porque dimos por hecho desde el comienzo del panel este término no que bueno privacidad en el dns y tal vez no sería el término correcto utilizar no tal vez lo que comentaban es que sería mejor utilizar encriptación no porque lo que estamos buscando es confidencialidad e integridad mediante este tipo de protocolos entonces no siempre lo que se consigue es la privacidad entonces tal vez si utilizamos el término encriptación del dns y después a partir de esa encriptación buscaremos otros objetivos no que puedan ser integridad y confidencialidad y después también sería importante encontrar una forma clara de explicarles a los usuarios por esto que decían si de repente tenemos por default configurado algún resolver o bueno o estamos buscando algún tipo especial digamos de privacidad en nuestras consultas o en nuestro accionar en internet sería interesante que los usuarios lo entiendan y puedan entender cómo que elegir y hacia dónde ir en ese sentido después Nico nos comentaba también que hay escenarios donde encriptar puede ser contraproducente claramente en ámbitos empresariales básicamente por lo que pueda llegar a estar pasando dentro de la empresa que las empresas generalmente cuidan mucho sus fronteras y la última nota fue que no hay que ver a los protocolos de encriptación como suplementarios sino como complementarios de nuevo volvemos al principio cada actor digamos tendrá un objetivo de privacidad pues estará buscando su privacidad en algún momento digamos de toda esta cadena de la que venimos hablando entonces podrían no optar por uno u otro sino por irse complementando por los distintos protocolos de los que estuvimos hablando si tienen alguna corrección a estas notas que dije recién les pido que la digan ahora y si tienen algún agregado más que bien. Está perfecto Nacho. Nacho yo agregaría algo no tengo ninguna corrección, está perfecto. Simplemente para que los usuarios algunos no se lleven una idea no completa de alguna cosa es qué cosas puede hacer un usuario y qué no y sobre los protocolos que mencionamos incluyendo DNSSEC que no es protocolo de privacidad pero que bueno con la integridad y la autenticación del origen y la seguridad y eso agrega termina incidiendo de alguna manera lateralmente sobre el tema de privacidad o puede terminar incidiendo. DNSSEC como tú dijiste en las notas DNSSEC es entre el resolver, el recursivo y los autoritativos o sea que el usuario no puede decidir si prende o no prende, si usa o no usa DNSSEC. Lo que puede hacer el usuario sí es pedirle a su proveedor al operador del servidor recursivo que utiliza que justamente soporte y haga la validación DNSSEC. Y es algo que lo tiene que hacer el operador del recursivo y el operador de la autoritativa. Después el otro protocolo que habías mencionado que era Q&A Minimization que no hablamos muy en detalle pero tampoco el usuario puede decidir si hace o no hace eso. Eso es algo que lo decide el operador del servidor recursivo. El usuario, de nuevo, puede pedirle al operador del servidor recursivo me gustaría tener esta característica en el DNS que yo utilizo. O sea, me gustaría tener el DNSSEC, me gustaría tener este Q&A Minimization activado. Y después el tema de DOH y DOT, bueno ahí sí, ahí es algo que el proveedor del servidor recursivo lo tiene que habilitar porque es la otra punta del túnel, digamos. Pero ahí sí el usuario decide si lo utiliza o no lo utiliza, digamos. Entonces, bueno, eso es como para tener una idea de qué cosas yo no puedo incidir directamente pero sí puedo pedirle a mi proveedor que las despliegue y qué cosas sí yo decido si las despliego y cómo las despliego. Excelente, Nico. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la aclaración. No sé si tienen algún comentario final, los demás participantes. ¿Digo que no? No, de mi parte no. Agradecerle a los colegas del panel las contribuciones y felicitarlo porque creo que estuvo muy bueno. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos por haber participado. La verdad es que, bueno, nos llevamos, creo yo al menos, y espero que los 140 participantes que tuvimos se hayan llevado muchas cosas para pensar y, bueno, también muchas lecciones aprendidas a partir de su conocimiento y trabajo diario con estos temas. Así que, bueno, les agradezco nuevamente y, bueno, será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.